Al empezar el corrido sonaron unos balazos Es que disparó su escuadra, mi amigo Cuco Palacios Es una cuarenta y cinco Son muy duros los plomazos Cuando se avienta unos tragos, le gusta escuchar corridos Se pasean su buena troca, lo acompañan sus amigos Su pistola en la cintura Esa de los siete chinos Puro whisky del Bucanas, lo que le gusta tomar Es porque si trae billetes, no lo piensa pa' gastar Dice que ahorita que puede La vida va a disfrutar En sus venas corre sangre de un hombre muy valiente Cocoya lo trae de herencia, no tiene miedo a la muerte Con pistola y con los puños Le gusta rifar su suerte Amigo de los amigos De corazón muy sincero Él nunca anda de hablador Tampoco es fanfarronero Como el pocos en el mundo Porque no es convenenciero Es un gallo de los finos Con la navaja bien puesta Donde se la pintan brinca Cuando le pican la cresta Por muy valiente Por muy valientes que sean Nunca les corta la vuelta En sus venas corre sangre de un hombre muy valiente Cocoya lo trae de herencia, no tiene miedo a la muerte Con pistola y con los puños Le gusta rifar su suerte Cocoya lo trae de herencia, no tiene miedo a la muerte Con pistola y con el pueblo Subtitulado